Son dos que buscan dirimir su ideología dentro de la cancha. Son dos que saben, y muy bien, que esto va más allá de un duelo tenístico. Señoras y señores, espectáculo garantizado. Juegan la gran revancha de la Copa Charuco. Django vs. Feynman. Bueno, estamos yendo a buscar a Eduardo. La verdad que estoy agotado, fue un mes con mucho trabajo, dormí muy mal anoche. Ayer tuve en la marcha canábica, un montón de compromisos que me tuvieron muy atareado. Yo creo que tengo muy pocas posibilidades de ganar. Yo no pude, mucho la pude. Gracias a ganar igual, chucho. No, 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 gracias. La otra vez me trajo suerte a mí. Eduardo, bienvenido, ¿qué tal? Hola. Chango, se pregunta a la gente, ¿podrá mantener el nivel del primer partido? Difícil el primer partido entretener para perder. La verdad, pensaba que perdía y me tomé un esfuerzo muy grande para hacer un papel digno. Dignas palabras de un ganador, entonces. Yo soy un perdedor, la verdad. Yo veo nervios, o sea, me transmiten nervios. ¿Así es antes de cada partido? Fácil, a ver, vos estás acostumbrado a jugar con cinco o seis cámaras, ¿no? No, en mi caso no es nervios, es angustia de estar hasta ahora recién levantado, muerto de cansancio, bajo un sol radiante. Comienza el partido con el servicio del señor Eduardo Feynman. No, 0.30, no le falta, el 0.40. Game de señor Chango, 1-0. Andy, quiero saber cómo te sentiste en este primer game. Es lo mejor de lo que pensaba, justamente pensando en eso. Rata, ¿me podés conseguir un minito, una picadita? Sí, un salmóncito, una aceituna y un minito blanco frío. ¿Cómo fue este primer game? Tranquilo, de calentamiento. 15-0. Mala pelota, mala pelota. 30-0. No. 40-0. Game de señor Chango. Adelante el mismo, 2-0. 0-15. No. 15 iguales. No. 15-30. No. 15-40. No. Game de señor Chango. Cambia 3-0. Quiero saber si con tu tenis te sentís más identificado. Con el tenis de Federer, Nadal, más como Djokovic. ¿Para dónde le apuntás? Mirá, no vi un partido de tenis en mi vida. Quiero dejar claro que el deporte me chupan huevos, me hablando mal y pronto. Esto es solamente un poco de espectáculo. Bueno, saludos a los número uno del mundo, entonces. Pensar que Vilas tomaba té frío en los cambios de lado. 0-15. Doble pique, doble pique. 15 iguales. No. 40-15. Game de señor Chango. 4-0. 0-30. 0-40. Game de señor Chango. Gana el mismo 5-0. La entrenadora reclama, reclama un punto dudoso. ¿Qué pasó? Cuando hay una pelota en la cancha tienen que cortar el punto. No la puede pisar y se puede doblar un tobillo. ¿Cómo que no? Caparejo, caparejo. Caparejo. Andy va cada vez mejor. O sea, no solo picada, no solo vino, sino acompañada de una bomba tremenda. Emi, me imagino que vos estás en puesto de entrenadora de Andy. ¿Qué consejo le estás dando? Guía espiritual más que entrenadora. Que siga así, que siga jugando bien pegadito a la línea, como les gusta a él, ¿no? Parte de masaje va también ahora un poquito. Si vos quisieras también hacemos un masajito entre los tres. 0-15. 15 iguales. No, 15-30. 30 iguales. 40 a 30. 20 iguales. Mucha emoción en la pareja, mucha alegría. Me gustaría que le digas unas palabras al ganador. Lástima con la chica, lástima a tu producción. No, lástima a tu producción. Porque yo el primer partido lo jugué como vos querías. Yo quería jugar este partido a lo mejor de cinco tiebrex. Perfecto, perfecto. Ídolo. Son detalles. Fantástico. Son detalles. No, gracias, gracias. Bueno, gracias chicos. Bueno, sin palabras me parece que en este partido el perdedor se va a enojar. No, 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 no. Gracias por ver el video.